¡Puñedad! Hoy cogemos un giro piedra ¡Puñedad! Estamos equipados, estamos equipados Aquí estamos los beris, el tour, el prendinador, el tour, el pañito de la grasa ¡Para, para! ¡Echo un mecánico, papá! No, no me digas que se me quedan aceite ¡Aceíte! ¡Míralo! ¡Ea, pinga! ¡Ah, espérate, espérate! A ver si tengo un tornillo por ahí No lo tengo porque voy a tener que ir a comprarlo para acá porque no sé qué he hecho ¿Y todo lo muera? ¡Ya! Me lo pongo ahí Dale po' ahí para que ustedes recuerden ¿Qué pasa con el PON? ¿Con el PON paje piedra? ¡Ey! Yo no sé, aquí dijeron que aquí estaba 6 y las escuelas ¡Chíquela, chíquela ahora! ¡6 y 10! ¡Yo ya tiene que ni más ni menos! ¡Chíquela! ¡Me lo pongo ahí! Llegó el PON ¿Querés? Pezó un huevo ¿verdad? ¿Te ves ahí? Si Ya la punta ya no la voy a echar ¿Por qué? La eche Jajaja Jajaja Bueno, me voy a saludar Saludos Jajajaja Emil, que espoz tuve que coger hoy y que va a tirarle Esa vecindad te dejo yo a ti Si te pongo esto Jajaja Jajaja ¿Qué pasa? Jajaja 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 ¡Gracias! 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 ¿Para dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Cara ahi? ¿No sabe? Si dale a mí, gracias. Está bien. ¿Está bien, gracias? ¿Quién te dijo? Díselo, díselo No, díselo No, díselo No, díselo, díselo Aquí Pero ¿cómo que ahí? Bueno, es que no se grabó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!